Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus 6 Madre mía, con el brillito aquí de los cojones Amigos, tenemos un nuevo sorteo en Instagram En este caso, el sorteo se publicó hace unos 10-11 días Y amigos, tenemos por aquí, taca 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 El sorteo de un martillo, bueno un martillo del señor Martillo El martillo de Sledge, vale, aparte de participar es bastante sencillo Tendréis el enlace abajo en la descripción Pero bueno, en resumen es seguir mi cuenta de Instagram Y mencionar a dos personas, vale, obviamente darle like a la publicación, etc, etc Vale, mi nombre es Caramelo barra baja ESP Y en fin amigos, tenéis por aquí el sorteo, vale Vamos a publicar un sorteo todos los meses Y oye, pues, creo que os puede venir bastante bien, la verdad Este sorteo, sí que es cierto que a ver, es un pedazo de sorteo Obviamente, sí, vale Es, como veis por aquí, solo para España Obviamente a paliares y canales también incluidas, vale Pero bueno, es un martillo exclusivo, vale De hecho vamos a firmar, bueno vamos, voy a firmar el martillo Voy a firmar la caja del martillo Que de hecho, yo tengo uno, vale Pero obviamente si es para mí, pero me enviaron otro así de repetido Y digo, ¿qué hago con eso? Pues lleva el martillo ahí en la caja, pues igual 4 meses O 5 meses, la verdad, un montonazo Pero bueno, también tengo chivis que tengo repetidos Tengo más cosillas, pero bueno Si veo que todos estos sorteos van bien De aquí a cosa de, no sé Iré sorteando más cositas, vale Pero al principio todos los meses tendremos un sorteo nuevo en Instagram La verdad es que ahora estoy bastante activo por allí Así que si queréis pasaros por allí Dar un saludito en las publicaciones Me gusta, lo que sea Por mí, más que encantado Vale amigos Eh, vídeo bastante rápido Simplemente para que sepáis justamente esto, vale Que el sorteo, pues oye Tenemos uno en Instagram Que no había mencionado hasta ahora justamente esto Tengo que decir que no se ve que iba a hacer con el martillo Pero bueno, creo que es la mejor opción, ¿verdad gente? El sortearlo Porque digo, ¿para qué voy a tener otro ahí que lleva guardado? Gente, pues cuatro o cinco meses no es coña En una caja ahí metido Y al final me dijo mi La doña me dijo Eh, si lo sorteamos tal y cual Digo, gastaré bien Y además si lo firmo y tal Hostia, puede, no sé Creo que puede Eh, no sé Tener como más valor sentimental en ese aprecio O sea, en ese aspecto, la verdad Que se le aprecia a un suscriptor Oye, que encima Oye, pues si ha participado en estos sorteos Porque te gusta mi contenido tal y cual Y oye, pues mira Tengo ahí mi firma tal y cual en el martillo O abajo, por ahí no sé En la caja Seguramente sea en una de esas Eh, bichas, cosas así La verdad, pero bueno Gente, me despido, ¿vale? Vídeo cortito Simplemente eso, ¿vale? Un placer o menos en el siguiente videito Con más y mejor Participen Que es totalmente gratis, amigos No sé cuánto cuesta el martillo, la verdad Pero bueno Está bastante guapo Es así, cosa así de grande, ¿vale? Es un martillo en físico ¿Vale? Muy tocho Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes